la vida de los santos 12 de julio santos hermagoras y fortuno mártires siglo primero según una tradición que data del siglo octavo san marcos el evangelista antes de ir a fundar la iglesia de aleandría fue enviado por san pedro a evangelizar aquilea el apóstol predicó ahí el evangelio reforzó su predicación con milagros y convirtió a muchos paganos al partir de aquilea nombró obispo a un distinguido personaje llamado hermagoras a quien san pedro confirió la consagración episcopal los cristianos de istria y sus alrededores le veneran como primer obispo de aquilea san hermagoras acompañado por su diácono san fortunato predicó el evangelio en velluno como ceneda y otras ciudades las actas de san hermagoras que son muy posteriores y carecen de valor histórico cuentan que nerón envió a sebastio a aquilea para que pusiese en vigor los edictos de persecución contra los cristianos sebastio encarceló y torturó a san hermagoras una noche el carcelero vio la celda donde estaba el santo iluminada por una luz muy brillante el prodigio le impresionó tanto que se convirtió al cristianismo pero lleno de un entusiasmo imprudente salió a gritar por las calles de la ciudad grande es el dios de hermagoras y grandes los prodigios que obra muchas gentes acudieron entonces a la prisión y vieron la luz en la celda del santo y se convirtieron aprovechando la oscuridad durante la noche sebastio mandó decapitar inmediatamente a san hermagoras y a san fortunato en realidad aunque san fortunato fue martirizado en aquilea no hay ninguna razón de peso para relacionarle con san hermagoras